señores muy buenos días excelentísimo día soleado el de hoy estamos pues en una nueva aventura un nuevo recorrido un poco de bulla porque estoy por aquí como una zona industrial que hay algo como de pescado y hay unos ventiladores ahí que hacen más bulla que el carajo bueno hoy vergación pero que bulla increíble para nadie en este país nunca hay bulla nunca hay nada y hoy que voy a grabar entonces un poco de bulla ventiladores helicópteros y demás hay un sitio cerca de la casa que parece ser un mirador turístico que vamos a ir está de aquel lado ya lo vi se llama sufa para el día que estoy grabando esto es domingo la cosa es que bueno vamos a caminar por aquí vamos a ver qué tal y cerca de la casa así como está la bahía donde grabé lo del sol de medianoche y toda la cosa también está toda esta zona que es industrial y ya les voy a mostrar acompáñame en este beta ruidoso realmente no sé qué es esto por aquí por ejemplo aquí hay una cuestión que dice la primavera en ese cartelito dice la primavera restaurante no sé si es un restaurante no sé si aquellos son galpones esto que dice farmers and friends no sé si es un restaurante si es una cosa así donde venden vainas para los granjeros o si es algo de pesca porque aquí se pesca muchísimo la mitad de la economía de este país se mueve es con la pesca la otra mitad con el turismo así que bueno por aquí está bien bonito aquí está esto que se llama brin parece ser aquella empresa que está allá pero realmente desconozco totalmente de qué es porque esto es un sitio al cual no he venido entonces aquí dice oficina principal planta de procesamiento y la traducción sería la tienda fría puede ser algo de pescado no sé y bueno tenemos aquella vista hermosísima ya que ya por supuesto nos vamos a acercar a ver qué tal se ve allá vengo allá está la empresa brin que en este momento mi señora esposa está buscando de qué se trata para comentarles aquí hay una especie de astillero no sé si es como un cementerio de barcos si están buenos y están malos pero hay muchos barcos aquí aquí hay un buque parece ser de carga container y aquí pues como verán no hay costa todo esto es hecho un montón de piedras pues para romper el agua para que el agua llegaste y no hay costa no hay arena no hay playa es todo así y bueno realmente yo estoy parado aquí sobre una de estas piedras estoy un poco cagado porque me puedo resbalar y se ve profundo y frío además y por allá pues otra vista de la ciudad de Reykjavik acabo de recordar bueno me recordó aquí margy cuando antes de salir a la casa porque estaba viendo a dónde veníamos y ahí donde está ese buque atrás del buque hay una estación de gasolina que ya me parecía a mí que era de barcos y si es posible que ese barco esté recargando gasolina y eso deben ser litros y litros de gasolina que le echan y por allá está una montañita a la que por supuesto ya vamos a ir que ese es el mirador de hecho cuando lo buscan en el mapa es zufa creo que sale así como una foto y con la cosa de que un bonito sitio para ir a conocer y ya hemos buscado un poco información de qué es esta empresa brin que ya tiene lo que mostramos tiene la planta de producción y es una empresa pesquera no es nada raro en este país que fue muy exitosa aquí y acaban de abrir una nueva sucursal en Groenlandia la tierra de mucho hielo la isla más grande del mundo e hicieron una inversión de 85 millones de euros para abrir esa empresa ya un poco de información gracias a la tecnología maravillosa y al internet realmente desconozco qué es este maquinón tiene unas sillas tiene unos controles pero no sé para qué algo de una vaina es una cadena de producción quizás arriba tiene una correa no sé y por ahí pasa un pescado no sé no tengo idea pero lo quise grabar está muy bonito y allá veo este silo este tanque que dice haga y yo creo que es el mismo haga de venezuela la empresa de gas le voy a preguntar un tío que trabaja en haga a ver si es el mismo lobo la misma gente datos de interés venezolano islandes que también salió y está aprovechando porque llegamos aquí al sitio paradero turístico este hay un fotógrafo ahí va una muchacha que tiene una cámara porque pues parece ser bastante concurrido esto todo el ratico no veíamos gente y ahora hay bastante gente en la jeva tomando esa foto y hay bastante gente en esta caminería aquí está la inscripción en la placa de zufa esta letra se pronuncia como z z de zufa y dice old of nord al 2013 aquí dice algo en irlandés pero aquí está en inglés dice por favor ten cuidado porque caminar sobre el zufa es bajo tu propio riesgo así que bueno vamos a ver cómo hacemos tú no te vas a subir ahí no no señor usted tiene una barrigota y ese bajo su propio riesgo no señor no hemos llegado hemos escalado estamos en la cima en el tope en el borde del zufa y así se dice aquí arriba que hay algo no sé si puedo alcanzar a grabar como unas cabezas de pescado en los huesos una vaina no sé muy bien qué es y están como metidos aquí dentro de una jaula y es curioso porque margy subió bajo su propio riesgo irresponsable y esas señoras que están ahí no te preocupes que yo soy como médico como partera así que si la se ve nosotros se la sacamos aquí así que más confiados todavía que belleza la gente que está atrás de mí está hablando y yo no sé qué carajos hablan pero espero que no estén hablando mal de mí porque soy negro estoy aquí acostado en el monte y esta es la vista está buscando la información de que es zufa fue diseñado por este artista que está ahí en la inscripción pero esto representa lo que eran los tiempos más simples y de esta manera en la cima pues de una pequeña colina ponían a secar aquí los pescados en la época de antaño en el norte atlántico y después y de otros países así que esto representa esta estructura esta montaña vamos a dar una vuelta más a ver qué hay por allá abajo datos hay que saber vamos a bajar de allá de la montaña del zufa vinimos aquí y en un ratito más voy a aproximarme a esta gente pescando porque primero quiero irme por este caminito lo que pasa es que no voy a ir grabando y caminando porque me puedo caer como un idiota entonces cuando llegue aquella cosita amarilla que parece un faro ahí grabó un poquito de culillo o sea este camino es miren mis pies miren el caminito me puedo caer como un ridículo y aquí pues está este pedacito quería bajar por estas escaleras pero pues aquí no hay nada fuera de lo común nada extraordinario pero quiero hacer unas tomas desde ella tienen que ver esta vista no saben con qué culillo acaba de caminar por el borde del filo de la muerte para poder grabar esto aquí así que aprecienlo compártanlo comenten disfruten porque puede ser mi último vídeo porque todavía tengo que regresar allí hay otro faro aquí se ve la ciudad miren el agua el color de esta agua y lo profundo que se ve ahí están unos barcos unos ferrijes turísticos hay muchos barquitos este es el centro cultural arpa y hacen conciertos conferencias no sé qué un poco la ciudad y pues yo estoy aquí en una casita que ni siquiera sé si puedo estar aquí me vengo caminando por todo ese camino así que bueno todo sea para hacer buenas tomas para mostrarles lo que mis ojos están viendo aquí en el camino de la serpiente y hay una estrella de mar muerta además algún desgraciado le quito una patita le falta uno aquí la cosa es cómo llegó esta estrella de mar aquí está ahí está el agua hay agua estela pero como en esta estrella de mar aquí o quien la sacó del agua y le dice esta maldad qué vaina pero nunca había visto una estrella de mar tan 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 de cerca creo yo que es una estrella de mar capaz es un alga venimos acá al borde hay un señor ahí pescando de lo más bello más gente por allá y yo vengo de aquel faro vengo trotando por el camino de la serpiente bien bonito está aquí la verdad hemos caminado bastante y hemos llegado aquí y está este grandísimo barco no sé si es de pasajeros de pesca de que es pero bueno estamos aquí como dentro de las empresas pero parece ser algo bastante público o sea que no tienen restricciones ni cadenas y nada así que nada grabamos hasta el momento en que se pueda que de repente le diga mira tú lo que está grabando ahí de resto pues seguiremos informando bueno quiero que vean estas imágenes de verdad muy bonitas aquí hay una especie de igual de muelle donde están todos los barcos pequeños barcos pesqueros muy 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 bonito este paseo verdad pues no teníamos ningún plan para el día de hoy solamente salir y bueno hemos encontrado con un puerto con unas empresas con una cuestión muy bonita acá destacar algo muy curioso no hay ningún tipo de seguridad en el sentido de a ver hay barritas de vainas como esta barrera y por ejemplo en el barco grandote dice no entre pero tú puedes pasear por toda esta cuestión y no hay ningún tipo de vigilante y esto es una empresa privada no entre no es totalmente libre de hecho para salir en la calle otra vez como atravesar todo esto y pues no habría problema así que nada creo que hasta aquí el vídeo de hoy a menos que como digo en todo mi vida a menos que pase algo más extraordinario que grabar espero que los haya les haya gustado que lo hayan disfrutado que se suscriban que lo compartan y que todos tengan mucho sexo pornográfico nos vemos el próximo vídeo y